Si quieres saber cómo pasar de esta planta a esta otra, que desde luego tiene una pinta muy pero que muy diferente, quédate en este vídeo porque te voy a contar los secretos para tener el éxito asegurado en el cultivo de la patata. Por lo general, los problemas más típicos del cultivo de la patata suelen venir derivados de algún hongo o de algún virus, mildium, negrón, viruela, moho, sarna, antracnosis, aunque también pueden aparecer plagas puntuales como el escarabajo de la patata, gusanos de alambre, polillas o pulgones. De manera general, estos problemas se atajan desde el inicio, desde la semilla, utilizando semillas certificadas que garanticen que la planta va a desarrollarse de forma sana, libre de enfermedades. Yo eso ya lo solucioné hace tiempo cuando empecé este proyecto, asegurando la calidad de la semilla gracias a Peica, un distribuidor de Galicia que hace las cosas muy bien y que tenía variedades muy interesantes para plantar aquí en Asturias cuando yo empecé a plantar. Por lo general, todos estos problemas se atajan desde el inicio, es decir, desde la semilla y como yo ya lo vi venir, utilicé semilla certificada que asegura que la planta se desarrolla libre de enfermedades y de problemas. Seguro que recuerdas el vídeo que te dejo por aquí arriba en el que a través de Agrícola Peica elegía diferentes variedades con diferentes colores y diferentes sabores para plantar aquí en mi proyecto personal, en mi huerta de casa. En el caso de que utilices tu propia semilla, es decir, que tengas patatas de la temporada anterior que hayas dejado para sembrar, debes tener en cuenta que es muy importante el almacenaje para que estén libres de hongos, porque si no se pueden desarrollar problemas y enfermedades durante el crecimiento de la nueva planta, pero además tienes que tener en cuenta que es muy recomendable la rotación de cultivos que no plantes siempre en la misma zona de terreno, y es que la patata es un cultivo muy exigente con el suelo, pero también es importante que tengas en cuenta el mantenimiento, la limpieza de ese suelo y el riego y la aplicación de los tratamientos fitosanitarios cuando sea necesario, porque si lo estás escuchando bien, la patata se riega y la patata se limpia, o no. Y es que sobre esto hay muchos mitos, mucha controversia y voy a dar respuesta a todas esas preguntas que seguramente te estés haciendo en este vídeo. Los días oscuros se van con el sol radiante, cultivo algo puro, no entiendo de conservantes comida en abundancia, pero con toque exquisito, pongo otro vídeo pa' que abras el apetito ¿Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias? A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado estos campos, con el canto del gallo me levanto Oye, qué típico escuchar por el norte de los pueblos de España, eso de que en una zona donde hay plantadas patatas, el suelo no se pisa, no se limpia, no se toca, no se riega. Sin embargo, el agua es vital para todos los cultivos, especialmente en las fases iniciales del desarrollo. Y entonces tú te estarás preguntando ahora, pero José, ¿se riega o no se riega el cultivo de la patata? Pues depende. La patata es un cultivo exigente que detrae o solicita muchos nutrientes al suelo donde se encuentra plantada, motivo por el que requiere un terreno que esté bien abonado con materia orgánica, bien cavado y que no encharque, que no se quede el agua parada. Resulta que para que el cultivo de la patata se desarrolle de forma saludable, el suelo, el terreno donde se encuentran plantadas, debe de tener una cierta humedad constante. Es decir, el suelo tiene que estar un poco mojado, pero nunca encharcado, porque el exceso de agua podría pudrir las raíces o los tubérculos y no habría cosecha. Normalmente, en el norte de España, en Asturias, Galicia, Cantabria, toda esa zona tiene precipitaciones constantes. Normalmente el agua de lluvia cubre esa necesidad de humedad del suelo y por eso en esas zonas es típico escuchar que la patata no se riega, porque si a esa humedad del ambiente le aplicas más agua encima, estarías causando la podredumbre del cultivo, la podredumbre de la raíz. Sin embargo, ¿qué pasa en el sur de España? Un panorama completamente diferente. Vete a decirle tú a un andaluz que tiene 40 grados a la sombra y que no ve el agua ni de lejos que la patata no se riega, el cultivo no se desarrollaría y la planta no crecería. Por eso, la patata se riega o no se riega dependiendo de la zona donde la cultives. Al ser un cultivo de raíz es una planta que también va a demandar potasio, el macronutriente que favorecerá el crecimiento de los tubérculos y por tanto una buena cosecha. Pero cuidado porque un exceso de potasio puede frenar el crecimiento de la planta, ya que éste inhibe la absorción de nutrientes cuando está de más y en los casos más graves puede causar toxicidad que suele manifestarse con una clorosis en las hojas más jóvenes. Cuando te pasas aplicando el abono en la preparación del terreno y hay un exceso de este macronutriente en el suelo de cultivo, se puede compensar o se puede intentar arreglar el problema con riego aplicando directamente agua y es que el potasio es soluble en agua. Sin embargo, la cosa cambia y se complica bastante cuando el exceso de abono es por una aplicación foliar directamente a la hoja. Ahí no hay solución posible, no se puede regar y lo que hay que hacer es cortar, no abonar más y esperar a ver cómo evoluciona el cultivo. Pero ojo, porque si tu problema viene de un abonado de fondo y tienes que solucionarlo aplicando agua, no te pases tampoco con el riego porque podrías pudrir la raíz de la planta. Por eso hay que hacer las cosas bien desde el principio. De forma general, los problemas fúngicos en el cultivo de la patata se solucionan de forma preventiva, aplicando un tratamiento con cobre. Ya sabes, el típico tratamiento que se comenta en los pueblos que se aplica para la niebla. Pero respóndeme a una cosa, a una cuestión aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué cobre utilizas cuando haces ese tratamiento? ¿El cobre azul o el cobre marrón? El cobre azul, que comercialmente lo puedes encontrar como cobre line, es oxicloruro de cobre creo recordar que a un 50% y el cobre marrón, en mi caso Nordox 75, es un óxido cuproso al 75%. Para mí la elección es la segunda opción, Nordox 75WG. Ambos productos, ambas soluciones, cubren un espectro parecido, es decir, que sirven entre comillas para lo mismo. Pero como te puedes imaginar, yo no doy puntadas en hilo y mi elección no es aleatoria. Nordox es más soluble en agua. Tiene un tamaño de partícula más pequeño, por lo que se dispersa mejor y penetra mejor en el cultivo y además, muy importante, tiene menos toxicidad en exceso. Así que la elección por mi parte está clara. Si te paras a pensarlo por un segundo, esto se traduce en que con menos aplicaciones se puede conseguir lo mismo. Y a partir de ese tratamiento preventivo, que se suele hacer cuando las plantas levantan al menos un palmo del suelo o idealmente un poco antes de que las condiciones del clima favorezcan la aparición de las enfermedades, es decir, cuando hay humedad alta en el ambiente y calor, a partir de ahí no se aplica nada más, salvo que se detecte algún problema en concreto y entonces, en función del hongo o de la enfermedad, se aplicará un fungicida específico. Para controlar insectos como el escarabajo o la polilla en la patata, a mí personalmente me gusta utilizar soluciones naturales, ecológicas, como el Bacillus thuringiensis. Aunque si dentro de la ecología, dentro de la sostenibilidad, te gusta ir un paso más allá, ir por delante y aliarte con la innovación, te sugiero que le eches un vistazo a este vídeo porque a lo mejor lo que te interesa es utilizar aliados de la propia naturaleza, como por ejemplo la fauna auxiliar beneficiosa. En ese vídeo vas a ver alguna prueba que yo he hecho aquí, en mi jardín, con las larvas de la mariquita Adalia. Una solución muy, pero que muy interesante. Si no has hecho bien los deberes, si no has preparado bien el terreno de cultivo con un buen abonado de fondo fuerte en materia orgánica antes de la siembra, entonces vas a tener un problema. Pero no pasa nada, porque aquí estoy yo para ayudarte a solucionarlo. Y tienes que saber que vas a poder compensar las exigencias de nutrientes que el cultivo le va a pedir a un suelo que no tiene nutrientes a través de un abonado foliar. Algo muy cómodo, ya que no se toca la tierra, donde se están desarrollando las raíces y los tubérculos y el cultivo va a absorber los nutrientes de inmediato a través de la hoja. Aquí es importante separar dos fases diferentes. La de desarrollo, 15 o 20 días después de la siembra, donde la planta lo que necesita es desarrollarse vegetativamente y lo que vamos a aplicar es nitrógeno. Y la fase de tuberización, es decir, cuando se empieza a formar la flor y lo que sucede es que las raíces pasan a dar forma a los tubérculos, a lo que será la patata. Y ahí las necesidades que requiere la planta son de potasio y de fósforo. Ten en cuenta que todas las aplicaciones foliares se deben hacer a primera hora de la mañana o a última de la tarde, sin humedad excesiva en el ambiente, sin rocío, sin niebla y sin mucho sol para evitar el efecto lupa. Si tú ahora te estás preguntando qué cantidad de producto o de macronutriente hay que aplicar en cada caso y si hay alguna forma casera de hacerlo, pues no te lo voy a decir, no te lo voy a decir porque nos conocemos y sé que el cultivo de la patata es un cultivo delicado, requiere conocer el suelo y no vas a hacer un análisis de suelo. Así que no te voy a decir nada para que no estropees las patatas y luego me responsabilices a mí. Lo que sí puedo hacer es darte una solución, vamos a decir, universal, cogido con pinzas, que si te pasas un poco en la aplicación no tenga contraindicaciones o no cause ningún trastorno en el cultivo. Por ejemplo, durante la fase de desarrollo, cuando la planta está creciendo, si quieres aplicar nitrógeno, puedes utilizar un purín de ortiga. Una solución muy interesante porque además de ayudarte a hacer ese aporte de nitrógeno te va a ayudar a controlar a los insectos porque la ortiga se utiliza como insecticida natural. Cuando la patata llega al fin del ciclo del cultivo y empieza a florecer, se abren las primeras flores, entonces esta opción sí que la tienes que coger a rajatabla. Yo te recomiendo que apliques un sobre de huelgro engorde por cada 15 litros de agua y que no te pases ni un gramo con la disolución, porque vas a meter potasio dentro de una aplicación que necesita tener un control, porque el potasio, como te comentaba al principio del vídeo, es un inhibidor cuando se pone en exceso. Por lo tanto, las dosis tienen que ser controladas. Vas a añadir macronutrientes, fósforo y potasio, pero también microelementos que son muy interesantes para el desarrollo de los tubérculos. Y es que tienes que tener en cuenta que el boro, el molibdeno y el zinc son esenciales para la polinización de las flores y el desarrollo de la futura patata. Pero ten en cuenta que todas estas aplicaciones que te estoy contando tienen algo en común y es que son foliares. Se utilizan aplicadas directamente sobre la masa foliar, sobre la hoja del cultivo y eso tiene un condicionante. Y es que no las puedes aplicar en casos como este, cuando la hoja de la patata o de cualquier otro cultivo no está en buen estado, está dañada, tiene una enfermedad o está rota, quebrada o picada por caracoles, por babosas, por el escarabajo, no puedes o en la aplicación que vas a hacer no va a ser lo suficientemente efectiva, porque date cuenta, esto es lógica pura. Si el producto que aplicas foliar entra por la hoja, si la hoja no está en buen estado, no lo va a absorber correctamente y lo poco que absorba no lo va a llevar al resto de la planta de la forma que debe. Por lo que antes de aplicar un abono foliar o cualquier otro tipo de tratamiento, debes asegurarte de que lo haces a tiempo y que las hojas están en buen estado. Pero José, ¿y qué pasa si unas hojas están dañadas y otras están bien? Entonces, ¿qué hago? ¿Aplico o no aplico el tratamiento? ¿Me vuelvo loco? ¿Me vuelvo loca? ¿Qué hago? Sentido común, quitas las hojas dañadas, si el daño es muy poco y aplicas el tratamiento en la parte sana de la patata. Si el daño es severo, probablemente sea porque llegas tarde y entonces no hay nada que te ayude ni rezar. En el caso de que tu preocupación esté en el suelo, centrada en las crías del escarabajo o en los gusanos de suelo, entonces echa un vistazo a los beneficios que algunos nemátodos que son beneficiosos pueden aportar a tu suelo de cultivo. Normalmente, cuando haces las cosas bien desde el inicio y no cometes ningún error y además el tiempo, la climatología no está en contra, las cosas suelen salir muy pero que muy bien. Dependiendo de la variedad y del clima, la cosecha se logra entre 60 y 90 días tras la caída de la flor. Pero antes de sacar las patatas, antes de cosechar, puede que te interese saber cómo se controla o si se puede evitar el grillado. Es decir, que la patata cosechada, una vez almacenada, empiece a consumirse a sí misma para emitir estos brotes que darán origen a una nueva planta, pero que hace que no se pueda comer la patata. Esto antiguamente se solucionaba con un pequeño espolvoreo que hoy en día ya no se puede utilizar. Pero fíjate tú que hay una solución natural que puedes aplicar y que funciona muy bien si la aplicas de la forma adecuada en el momento adecuado. Concretamente desde la caída de la primera floración, pero antes de que la planta empiece a agachar las hojas. Suscríbete a este canal que es gratis, activa la campanita de notificaciones para no perderte nada porque se vienen vídeos muy pero que muy interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!